Y para cerrar los deportes de Sonson TV Noticias, hablemos de deporte internacional, la actualidad deportiva aquí en Sonson TV Noticias. Juventus conquistó esta semana su cuarta Copa de Italia consecutiva, la trigésima de su historia al imponerse con un contundente 4 a 0 en la final ante Milán, disputada en el Estadio Olímpico de Roma. La Juve resolvió el encuentro ante el cuadro rossonero tras una brillante segunda mitad, en la que goleó gracias a un doblete del marroquí Medi Benatia, un gol del brasileño Douglas Costa y un tanto en propia puerta del croata Nicola Kalinic. La Juve se convirtió de esta forma en el único equipo de la historia del fútbol italiano capaz de conquistar la Copa Nacional cuatro años consecutivamente, y castigaron a un Milán que aguantó un tiempo antes de sucumbir ante la presión del vigente campeón. Los cinco anteriores enfrentamientos al partido único entre Juventus y Milán siempre habían terminado en prórroga o en los penaltis.